No es que no es de buen gusto, no me parece, yo, y no me parece gusto tampoco, lo entiendo porque la situación tiene que irnos de esta manera, tan complicada cuando, lo hablamos, siempre lo, pues si, se habló. Vengo de Colombia a Bogotá, parcero, fuerte mi raíz, fuerte mis cimientos, si he llegado donde estoy es porque hay huevos, y si llego más lejos lo agradezco. ¿A quién le agradecemos? A mi familia, a Dios, y a mis parceros, y a toda esa gente linda que siempre creo, a quién más disciplina, qué talento, más energía y alma, por supuesto. Fluyendo como el agua, nada no te tiene, mi estilo es como el sol, No necesito leña pa' prenderme, fluyendo como el agua, nada no te tiene, estilo como el sol, no necesito leña pa' prenderme. Guardo en este pecho un corazón roto, aunque parezco malo y sonrío, siempre orgulloso porque sabía lo que quería, y no me arrodille frente a la vida, me tengo fe, y estoy seguro que guardo luz aquí en mi interior. El sol se pone gafas pa' verme, fluyendo como el agua, nada no te tiene, mi estilo es como el sol, No necesito leña pa' prenderme, fluyendo como el agua, nada no te tiene, estilo como el sol, no necesito leña pa' prenderme. ¡Suscríbete al canal!